Hola, buenas, soy Rocío, estudiante de Educación Infantil de CESUR Sevilla y en el día de hoy voy a preparar dos platos para que lo hagáis con vuestros peques. Para ese primer plato vamos a necesitar una manzana para elaborar un pato. El primer paso que tenemos que hacer es cortar la manzana en diagonal. En el segundo paso vamos a quitarle la semilla. En el siguiente paso vamos a cortar la manzana en vertical sin llegar al final. Posiblemente vamos a cortarla en horizontal. Una vez lo tenemos hecho en los dos lados vamos a realizar el mismo procedimiento pero los dos trocitos que tenemos. Una vez hechos los dos lados realizamos el mismo procedimiento otra vez. Una vez hecho esto tenemos que cortar en el centro un trozo para posteriormente poder poner la cabeza. En ese siguiente paso vamos a elaborar la cabeza del pato. Tenemos que cortar esto así. Ese trocito así. Ahora los peques podrán montar el pato y lo harán así. Y ese sería el resultado.